La Biblia para principiantes bilingüe, el Antiguo Testamento, número 36, un re sabio. El re Salomón amaba mucho a Dios. Dios le habló en un sueño. Pídeme lo que quieras, le dijo Dios. El re Salomón respondió, dame sabiduría para reconocer la diferencia entre el bien y el mal. A Dios le agradó que Salomón le pidiera eso. Te daré sabiduría, dijo Dios, pero además te daré riquezas y esplendor. El re Salomón fue la persona más sabia del mundo. Compuso tres mil proverbios o dichos de sabiduría y escribió más de mil canciones. Sabía muchas cosas acerca de las plantas y los animales. El re Salomón fue muy famoso. Venían personas de todo el mundo a visitarlo. La reina de Sabá vino desde muy lejos para hacerle preguntas. El re Salomón le respondió todas sus preguntas. Entonces la reina dijo, tú sí que eres un re sabio. Alabado sea el Señor tu Dios. El re Salomón mandó que miles de trabajadores construyeran un templo para Dios. Cuando lo terminaron, era bellísimo. El re Salomón planeó una celebración. Todas las personas de Israel venían a ver el templo. Estaban felices de tener un nuevo lugar en el cual adorar. Decían, Dios es bueno, su amor es para siempre.